El proyecto Nutrición cumplió con la meta de entregar 131 cocinas mejoradas e inoxidables libre de humo a familias originarias de Cochiri, Pamencharoni, Yoroato y Campo Verde. Del mismo modo se repartió 47 cocinas mejoradas de adobe en cuatro asentamientos rurales, Quitaparay, Saringaveni, Kuwai y Tupacamaruk, para evitar el daño de pulmones de los comuneros, como explicó el ingeniero Johan Toribio, residente del Programa de Nutrición de la Gerencia de Desarrollo Social. Dentro de las actividades también había lo que es la implementación de cocinas mejoradas, tanto para asentamientos rurales y como para comunidades nativas. En los asentamientos rurales hemos entregado 47 cocinas hechas de adobe, bien implementados con horno y con las chimeneas respectivamente para evitar la propagación de humo, ¿no? Para que no pueda afectar al buen desarrollo de los niños y de las madres gestantes, ¿no? Afectar en el crecimiento del feto. También en las comunidades nativas hemos hecho la entrega de 131 cocinas portátiles de material inox, inoxidable. Esta entrega se ha hecho en el mes de diciembre, al 23, 24 de diciembre, se han desarrollado estas actividades en las comunidades de Cochiri, Pamencharoni, Yorobato y Campo Verde, ¿no? En Cochiri se ha entregado alrededor de 80 cocinas mejoradas portátiles, en Pamencharoni 18, Campo Verde 23 cocinas y Yorobato 10 cocinas mejoradas. Estas cocinas están implementadas con un horno y tres hornillas, ¿no? Con una base de fierro fundido, donde están las hornillas, ¿no? Y son cocinas que tienen la certificación SENCICO. Estas cocinas, siguiendo la tradición de las comunidades nativas, funcionan en base a leña, pero con una menor cantidad para disminuir la contaminación ambiental. Estas cocinas mejoradas por el mismo uso indiscriminado a veces de lo que es la tala de bosque, que es la leña en el campo, se usa con leña en las cocinas mejoradas, pero lo bueno de estas cocinas es que se necesita la mínima cantidad de leña para poder preparar los alimentos, no se necesita la cantidad excesiva con una cocina tradicional a leña en campo. Con estas cocinas mejoradas se usan pequeñas cantidades de leña, entonces esto de alguna manera también está contribuyendo a evitar la tala excesiva de los bosques, ¿no? Por otro lado, se entregaron ocho tanques de agua purificados con cloro bajo la administración de juntas administradoras de servicios de saneamiento, JAS, debidamente entrenados. Sí, en el presente año 2021 también hemos realizado en cuatro comunidades nativas y en cuatro asentamientos rurales la instalación de casetas de cloración de agua, ¿no? Este proyecto, como les vuelvo a repetir, interviene cuatro comunidades nativas y cuatro asentamientos. Los cuatro asentamientos están ubicados en Quitaparay, Saringaveni, Tupacamaro y Kuwait. Entonces, estas casetas tienen una función muy importante sobre la nutrición y alimentación de los niños. Es emitir o brindar agua limpia, agua sana, agua que no sea contaminada, agua que no tenga microbios que pueda afectar el buen desarrollo o generar de repente algunos problemas estomacales y todo eso, ¿no? Entonces, para eso está direccionado estas casetas de cloración de agua que tiene un tanque enterrado, un tanque madre, un tanque elevado y un tanque de purificación de agua. Esta caseta de cloración lo pueden utilizar directamente los niños porque están ubicados en los asentamientos rurales, están ubicados al costado de las escuelas primarias o de los colegios iniciales, ¿no? Donde hay mayor cantidad de niños que pueden aprovechar este consumo de agua limpia. Y en los asentamientos rurales, en las comunidades nativas, perdón, están ubicados al costado de un centro de vigilancia que también el proyecto ha implementado un centro de vigilancia que está equipado con equipos médicos, con colchones, camas, juegos didácticos para los niños, tiene aparte instalaciones de agua, ¿no? Entonces, al costado de eso está armado la caseta de cloración para que los niños también sean, puedan adquirir más fácil esa agua limpia que no se tiene mucho acá en Megantoni. El agua está tratada con cloro, es una agua clorada con las dosis indicadas para cierta cantidad de agua que tiene el tan quemado. Cada caseta de cloración está a cargo del haz que tiene en cada zona, ellos son los que hacen el mantenimiento, ellos son los que están encargados de que esa agua esté constantemente clorada, ¿no? Para que pueda ser para el consumo de los niños. Este año, el proyecto Nutrición continuará con asistencia técnica y capacitación en cocinas mejoradas. ¡Gracias! ¡Gracias!